¿Qué tal amigos? En esta ocasión les traigo la canción Haré un altar en mi casa Esta es de Grupo Grace junto a Miel San Marcos La verdad es que esta canción está bien Miel San Marcos, o sea, no sé si ustedes me entienden Pero tiene muchas características de este grupo guatemalteco, son mis compatriotas Y siempre los he admirado un montón Y esta colaboración con Grupo Grace creo que está muy muy buena Entonces para comenzar, la canción está en la tonalidad de Fa Mayor Y es precisamente en esa nota que comienza la introducción La introducción lleva algunos acordes, ya saben que en la parte de arriba están saliendo Primero comienza en Fa Sol menor Fa Luego hace Re menor Luego Si bemol Luego otra vez regresa Fa Sol menor Fa Luego hace Re menor Do Y si bemol Y estas son las notas que lleva la introducción Pero con la mano derecha hace una figura Les voy a tratar de mostrar lo más parecido a lo que yo escucho que hacen Más o menos eso es lo que hace con la mano derecha Obviamente yo no lo hago tal cual solo con una nota Pero más o menos lo que yo hago en la introducción es algo así O Y luego ya comienza la primera estrofa. La primera estrofa comienza en fa, luego si bemol, luego fa, luego re menor, si bemol, y luego fa. Les voy a mostrar más o menos cómo va la primera parte. En la siguiente parte va igual, fa otra vez, si bemol, aquí lo que yo hago de paso es un do con bajo de mi para caer a re menor, si bemol, y fa. Más o menos esa parte la hago, algo así. Soy el sacerdote que no se contaminará, soy el Samuel que se guardará. Y luego ya iría el coro. La primera parte del coro va si bemol, fa, otra vez si bemol, fa, do, re menor, otra vez. Ahora en la siguiente parte va si bemol, luego fa, otra vez si bemol, fa, luego do, re menor, si bemol. Y luego inicia la segunda parte de la introducción, que es fa, sol menor, fa, re menor, do, si bemol. Vamos a ir primero con la primera parte del coro y luego les muestro la segunda parte. Yo haré un altar en mi casa y pondré leña cada mañana y continuamente arderá, y continuamente arderá. Luego otra vez se repite, esta es la segunda parte que les digo, perdón que tengan que hacer pausas, pero para evitar cualquier problema de copyright siempre hago pausas. Yo haré un altar en mi casa y pondré leña cada mañana y continuamente arderá, y continuamente arderá. Aquí va la introducción. Soy el sacerdote, continúa ahí con la siguiente parte. Aquí empieza a cantar Josh Morales, que es el vocalista de Miel San Marcos. Igual las mismas notas serían que la primera vez de la estrofa. Sí, aquí si quieren no hacen el doco bajo de mi de paso en la parte final, pero esto es muy personal, esto es lo que yo hago, que yo creo que suena bien. Les muestro otra vez la estrofa para que se recuerden. Soy el sacerdote que responsable cargará sobre sus hombros la presencia. Soy el sacerdote que no se contaminará. Soy el Samuel que se guardará. Yo haré... Y ahí va otra vez el coro. Aquí el coro va casi igual, solo en el final, ya cuando dice Y continuamente arderá, ahí cambia un poco. Aquí lo que hace, digamos que las dos veces que hace, el coro es Yo haré... Siempre si bemol... Fa, si bemol, fa... Y eso se repite las dos veces que hace. Y aquí repite esta parte, pero cambia de nota. Hace un do con bajo de mi... Y luego re menor. ¿Sí? Les hago como hace esa parte cuando repite Y continuamente arderá Y continuamente arderá Y continuamente arderá Y continuamente arderá Y luego aquí se queda marcando re menor para entrar al puente. ¿Qué tal, hermanos y hermanas? Perdón por interrumpir este tutorial. Solo paso a recordarles que pueden suscribirse al canal Y activar la campanita para apoyar este proyecto. Y si quieres dar un mayor apoyo, también puedes hacerlo a través del botón unirse que está de color azul. También te recuerdo que en el canal hay muchísimos más tutoriales los cuales puedes buscar por lista de reproducción ordenados por artista. O si no, directamente en la barra de búsqueda que está en tu computadora. No te olvides de darle like y comentar a todos los videos que tú quieras para apoyarnos a crecer. Nuevamente, una disculpa y ahora sí, continúa con el video. Aquí el puente hace otras notas. Que es la parte donde dice El fuego del señor arderá en este lugar Si bemol Sol menor Re menor Y do mayor En la primera parte del puente, que es donde dice eso del fuego del señor, esta parte va algo así El fuego del señor arderá en este lugar Ninguna potestad lo detendrá El fuego del señor arderá en este lugar Ninguna potestad lo detendrá Y aquí se repite Creo que como cuatro veces Perdón Y después va a una parte donde dice Arderá Allí esa parte cambia Ahí va si bemol Luego hace do Luego hace re menor Y luego hace la menor Es como la segunda parte del puente Más o menos esa parte yo la hago algo así Arderá Eso creo que se repite como cuatro veces Y luego va otra vez el coro Con las mismas notas de antes Yo haré Un altar en mi casa Y pondré Y continuamente arderá Y continuamente arderá Yo haré Mismas notas Mismas notas Mismas notas Y pondré Y pondré Y continuamente arderá Y continuamente arderá Y luego se repite otra vez dos veces lo mismo Y después hace Y continuamente arderá Y continuamente arderá Y luego aquí vuelve a hacer la introducción completa Y luego otra vez se repite Yo haré Yo haré Aquí otra vez el coro Pero solo una vez Y aquí lo que hace Y continuamente arderá Y continuamente arderá Re menor Otra vez do Y continuamente arderá Re menor Si bemol Y luego aquí se quedan ministrando Pero ahí mientras ministran Hacen otra vez la introducción Y luego otra vez Repite lo mismo Con las mismas notas Siempre en la parte de arriba Están saliendo las notas Y luego otra vez Y luego después de eso Va a un siguiente puente Que es la parte donde dice El fuego no se apagará Allí las notas que hacen es Do Re menor Otra vez do Y otra vez re menor Y esto se repite varias veces Les voy a mostrar Cómo va ese segundo puente Y después la verdad es que Se queda terminando Con la introducción El fuego no se para 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 vez la introducción y otra vez las mismas notas y luego aquí ya solo hacen la primera parte de la introducción y termina en fa y básicamente esas son todas las notas que lleva la canción espero que les guste, les sirva, puedan tocarla donde ustedes deseen si es la primera vez que estás en este canal te invito a que te suscribas ya que suscribiendo te estás apoyando a este bonito proyecto además te aseguro de que si revisas el canal más de algún otro video te va a interesar si ya estás suscrito te invito a que dejes tu like y tu comentario ya que eso ayuda a que YouTube comparta los videos con más personas y así podemos seguir creciendo poco a poco en la descripción de este video te voy a dejar mis redes sociales y mi otro canal allá no subo nada referente a tutoriales pero puede ser de que me quieras apoyar y todo apoyo es totalmente bienvenido muchísimas gracias a todos los que se han suscrito últimamente a los que siempre dejan su like y su comentario y sobre todo a los que ven los videos hasta el final les mando un saludo y un abrazo bendiciones hasta luego chau